Yo, que lo que, nosotros somos los fiscales, mejor conocido como el bloque 23, ya, una vaina a otro nivel. Cap en el slow, que bajamos a hacerlo slow, nos juntamos los veganos pa' matarlos entre dos. Un calor, o sea lo, el talento de la vega ya si se desacató. Cap en el slow, que bajamos a hacerlo slow, nos juntamos los veganos pa' matarlos entre dos. Un calor, o sea lo, el talento de la vega ya si se desacató. Llego trae mi papeleta, viene con su metralleta, respetado en la calle hasta por los pejebetas. Y quitemos todos los coros y matemos los chivatos y pongamos a Angichando a que nos limpie los zapatos. Un coro bacano, un coro bacano y mi corazón dice Made in Dominicano. Y venimos cambiando, venimos matando, porque un gare en este coro estamos asesinando. Papá y póngase claro, ahora en tricongo viva porque saliendo el callejón te matamos en la salida. Tu mamá la dejamos herida, tu papá pa'l cementerio y tu hija la agumina. Y acabo con tu familia y decimos a Satanás, ven díselo papá. Al que tiene que matar, robar, vender o atracar pa' poderse buscar. Y estamos en la calle joseo, pero no somos feos. Pero como la policía ejecutamos el macuteo. Y pongámonos a cantar, pa' que no busquemos más cuantos que lo que se busco es Pablo Cobán. Boom. Rebota, es lo que el pica y a ti te explota. En esto soy un dragón y tú eres un gato con gotas. Si fuera tú me bañaras pa' quitarme tú esa cota. Si tu novia te hizo caso, ¿por qué estás pasada loca? Buen palomo, te he dicho que conmigo no relajes. Lo he de día y la món, que tú no eres de los picales. Indeseable, sin talento, si fuera tú me arrepiento. Porque en esto era una funda mientras que yo sigo hirviendo. Sigue hueliendo cemento, es lo tuyo, ponte atento. Mientras tú vives ya afuera, yo te la baseo adentro. Sí, sigue. Yo te la, yo, sí, yo te la baseo a ver. En esa yo tengo cien, ustedes solo tienen uno. Los reales, picales, metiendo manos bien duros. Así que a nosotros se nos respeta y si te pasa, te olvidamos de una galleta. Cuando te hagan, aunque te guardas, pues no caos. Si peleas conmigo, va a quedarlo confuscao. Esto es pa' la gente que se miran conmigo. Y quieren ser tu amigo. Cuando te hagan, aunque te guardas, pues no caos. Si peleas conmigo, va a quedar loco confuscao. Esto es pa' la gente que se miran conmigo. Y quieren ser tu amigo. Si tú me tienes demás, pues me unto mi crema. Si te limpias con mi crema, tu culo se te quema. Te voy a decir una vaina con espíritu canela. Si te tragas mi canción de tu cuerpo, coge candela. Te voy a dar una pela pa' que vayas pa' la escuela. Y si tú quieras, te muecas, aprende de tu abuela. Tú no entiendes mi vocablo, porque tú no eres tira. Y en una lata de aceite, te sacochamos como víveres. Y respete a los líderes, que usted no tiene rango. Si te pasas de la raya, te pongo a bailar tango. Bébete tu jugo de mango, pa' que tú no quede gago. Tú nunca has trabajado, mantenido. Tú eres un vago, me convierto en mago. Y te desaparezco. Y si soy tu muerte, en tu futuro aparezco. Vaya pa' allá, pa' lo seco. Usted no tiene vida. Tiene ganas soberano, porque tú subredecida. Porque tú subredecida. La vea lo. Y ajustaron a los veganos pa' matar el treto. La vea lo. Nosotros gastamos ganos, hacemos dembo. Somos la vega pa'l mundo entero. Escríbelo y vocéalo. Te soltan los veganos a ser luideros. Se presenta el ideólogo y cambiando el dos. Llego la parte interesante en este grupo de piperos. Se creen duros, pero son todos unos rastreros. O esta balsa de microbios, quieren fuerzas conmigo. Hablando de mí, eso bajo a pollo manillo. El cupo fuego cuando hablo, voy a quemar al antipoco. No tú sudas, los que están al lado tuyos se juegan tollo. Soy la parte interesante, soy duro como una roca. Y fue conmigo que trompezaste y te partiste la boca. Yo no me creo el mejor, pero yo tengo pile voces. Se te olvida quién soy, bobeito más foco de doce. Y el que se pase conmigo, entonces les amplió la voz. Dígame ahora quién se quiere meter con el productor. Y el coro se pone activo cuando ven la chamaquita. No salgas con gorra puesta en la calle que te la quita. Nosotros somos los líderes y ustedes duploide. Yo rapeo desde que era un pequeño y pues más gozoide. Es el pal dominicano, lo dañan y lo arreglamos. Ustedes están claros de uno, coño, que uno mete en mano. Nos bregamos con gusanos, gente afloja sin talento. Así que dejen su paquete que uno no está muy contento. Ustedes son todos los ratones que dañan el movimiento. Esto es música, esto es racoñazo, lo que represento. Soy rapero, mato gente con macota y lapicero. No me hable de demagogo, tampoco de dembucero. Yo le saco mi chipero al primero que se empate. Nunca me doblo yo pantorrade de que uso papi. No quiero saber de demas, por eso soy antidema. Dice que busca esos raperos cantando con letras. Bueno, el coñazo. Por eso es que me quillo y hay problema. Le mandé este tema, no lo mato porque me da pena. Ustedes están claros de mí que hay que darme mis respetos. Pero el que me tiene demas dice que no voy pa' esto. Péjalo, que bajamo' a hacerlo slow. Nos juntamo' los veganos pa' matarlos entre todos. Péjalo, josealo. El talento de la vega ya sí se desacató. Carlos Usi, de lo mío personal, personal. AR, el fre, el R. Ya, los reales picares no gustan. De este lado me entiendo más, no te lo crees. Mi chiquita linda, Gabriela, niña que controla mis sentimientos. No gusto. Antidema, de lo mío personal. Ya, ustedes saben, tu niño consentido, no consentido. No gusto. ¿Qué no crees? Only one, el arco a callejero. El malo costó, oíste. Oye, no fuertes. Con el bloque 23, manito. Sigue, sigue, sigue. Coñazo, por eso que el mequillo ya es problema. Vamos a entreta, vejalo. Porque tú es su preventiva. Que lo que es, el líder es holoca. El número uno sin copia. Ja, ja, ja. Es la melodía vocal. La Foxy. De aquel lado, ve lo que. Illinois. De lo mío personal. Audiencia. El profe. Que lo que. El aerolímpico. Como el girolu. La jefa de aquel lado. Tú sabes que lo crees. Y la divina. Ja, ja, ja. Ah, yo. Que lo que. Antidema 23. El ideólogo. Produciendo. Y de estudio. En Jalpe Calle Herro. John Black. Tom Juan. Ah. Tiene que entender. Que a Antidema 23 se le respeta. Oye, que lo que. El fiscal de este lado. Arriti de chamaquito italiano. Jepi de lo mío personal. El ideólogo produce. No sé. 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 ¡Suscríbete!